Hola amigos, hoy vamos a hacer la formación de un melocotonero de la primera hoja de vida y os voy a explicar primero qué significa la primera hoja. Los frutales, igual el hueso que el manzano, el peral, los que son de hoja caduca, que se cae la hoja, pues bueno en realidad no se llama por año, se llama por hoja, por hoja o por verde, hay quien le llama también un verde, porque resulta que la hoja sale en el mes de marzo y en octubre se cae, entonces eso sería una hoja, porque el año no lo haría si lo plantase en febrero, hasta febrero no sería el año, entonces se le llama por hoja, quería aclarar eso para que, por si lo oís por ahí eso, pues quiere decir eso, que una hoja es desde que sale la hoja hasta que se cae, entonces eso sería en realidad un año, porque en cuanto se le cae la hoja ya el frutal ya no hace nada, ya se queda ahí, solamente está acumulando reservas por las raíces para que brote en la primavera, pero lo que es la parte aérea se queda muerta, se queda en estado invernal, bueno, eso quería aclarar, ahora vamos a hacer una formación de un melocotonero de un año, de un año, bueno, de una hoja, de una hoja de vida, entonces lo primero que hay que hacer cuando se va a hacer una formación de cualquier frutal, lo primero que hay que hacer es mirarlo bien y ver que tres ramas, porque normalmente se suelen formar con tres ramas, pero bueno, hay que la formar con cuatro o con cinco, pero es igual, pero mínimo tres ramas, este lo vamos a formar con tres ramas, si veis hay una cantidad de ramas ahí, entonces tenemos que elegir tres, que estén bien situadas y si pueden ser que sean casi del mismo grosor, si pueden ser, que ahora os explicaré la forma cuando es desigual a las ramas, que una es más gorda que otra ahora os voy a explicar cómo se hace para poder formarlo bien, bueno, lo primero que vamos a hacer es elegir las tres ramas, elegimos una, dos y tres, estas tres pienso que son las que están en mejor posición y las que mejor salen de la parte de la rola, la demás escalonada, bueno, pues quitamos esta, que esta ya nos sobra, la quitamos, quitamos esta que nos sobra, vamos a quitar toda la que nos sobra, eh, todas estas las eliminamos, bueno, veis cómo se ha quedado ahora, bueno, ahora lo vamos a formar, normalmente, claro, el que tiene mucha, mucha, mucha tierra, por la forma, haciendo desvío y haciendo, pero para que esté bien podado y bien formado, la primera hoja, un frutal de primera hoja, habría que tirar de cañas, claro, para hacerle una formación adecuada, deciros también, que la rama, el contra más vertical, más desarrollo coge, a más inclinación, menos desarrollo coge, entonces hay que darle una inclinación adecuada, más o menos, lo que es un vaso, lo veis, así sería una cosa bien, para esta rama, y esta, pues tendríamos que bajarla un poco así, eh, que sería, pues eso, ahí está lo mismo, entonces, hay quien, hay quien lo hace así, yo lo voy a hacer de las dos formas, para que lo veis, hay quien coge y lo hace así, coge, mide, a ver, a ver, siempre poned la tijera así, de esta posición, porque si no, cascaréis la caña, si la pones así, a ver, si pones la tijera así, así la vais a cascar, eh, normalmente se casca, entonces siempre se pone un poco inclinada, para hacerle, para hacerle la inclinación, lo veis, para hacerle, lo que pasa es que con esta tijera nos hace muy bien, porque como es de pila, con esta nos hace muy bien, la caña está muy blanda, pero bueno, en caña dura se hace bien, entonces, ¿ves? sería hacerle la, ¿ves? como ha salido aquí, que está más dura la caña, bueno, pues se pondría así, esta es una forma de abrirlo, pero esto tiene un inconveniente, esta formación, o sea, esta formación no, esta forma de abrir el árbol, primero, que se puede escapar la caña, en primer lugar, segundo lugar, le puede hacer daño aquí, y con el tiempo le puede hacer daño en la rama, la misma caña, eso, otro inconveniente que tiene, otro inconveniente que con el aire, pues se puede ir, con un aire fuerte, se escapa la caña y se va, entonces, una forma mejor sería, esta que os voy a enseñar ahora, sería la idea, lo que pasa es que cuesta algo más, claro, de hacerla, va a dejar la tijera aquí, y esta sería una forma, la mejor, para hacer el primer año, para formarlos, sería mejor esta, ¿veis? se le da una inclinación a la caña, la que queremos que tenga la rama, ¿eh? la hincamos en el suelo, a ver, la hincamos en el suelo, bueno, pues esa, más o menos sería la inclinación, ponemos otra caña, a ver, esa, pues ahora vamos a hacer esta, aquí, es un poco más costosa, pero sería la idea, ¿eh? Bueno, ahora como la tengo en el centro, vamos a poner esta, que no le he metido bien, bueno, esto lo estoy haciendo para hacer el vídeo, pero, si lo hacéis, con tranquilidad, lo podéis hacer, incluso con un, con un clavo, y esta aquí, más o menos la inclinación, que tiene que llevar, bueno, ahora te haríamos, no he traído cuerdas buenas, pero bueno, tengo aquí el plástico, que lo puedo hacer igual, se ataría aquí, ¿veis? con una cuerda, con algo que fuera un poco fuerte, ¿eh? la estaríamos aquí, eso es, y ahora, cogeríamos las ramas, primero, bueno, vamos a bajarla primero, y luego la posaremos, esta por ejemplo, la bajaríamos aquí, a ver, a la caña, ¿la veis? ¿cómo se queda? ya tiene la forma, que el moquerío dale, depende de lo que baje la caña, o las uvas, es la inclinación, que le vamos a dar a la rama, bueno, pues esto lo vamos a atar aquí, espera, que se me escapa, a ver, así, ¿veis? esa es otra, ahora voy a coger esta otra rama, la que nos queda, y la bajaremos también, a su sitio, a la caña, aquí parece hemos puesto la caña, pues la voy a poner doble, esto vende unos macarrones, en las tiendas de, que se dedican a, vende unos macarrones, de plástico, que son los adecuados, para hacer esto, lo que pasa, que yo no tenía ahora, y bueno, y estoy haciendo con cinta de injerta, es lo mismo, para hacer la demostración, después, ahora, siempre, se deja la rama, se deja libre, la punta, la punta libre, se quita alguna rama, porque hay mucha la que tiene, se deja aclareado, por ejemplo, quitaremos esta, vamos a quitar esta, y quitamos esta, ya no hace falta tocarlo más, primer año, esta sería la poda, de primer año, veis, que todas estas son ramas, anticipadas, e incluso este año, arriba, hay que dejar un trozo, que esté limpio, aquí arriba, no hay que dejar, a comer de acciones, de rama, esta la quitamos, bueno, aquí nos podría dar, un melocotón extraño, y alguna flor, por lo menos flor, echaría, aunque sea de una hoja, el árbol, nos podría echar, por lo menos flor, no sé si, si echaría melocotón, pero flor, seguro que sí, que va a echar alguna, porque se ven ya, esta la quitamos, esta también, y esta también, veis, esa también la va a quitar, porque es mucha, bueno, este ya estaría, ya estaría podado, este melocotón, este melocotón, se llama, de una hoja, o de un año, aunque no tenga el año, pero de un año, de un ciclo, de un verde, que le llaman, en algún otro sitio, pues nada, solo quería mostraros eso, porque si le ponéis cañas así, si hay una rama, que es más fuerte, que la demás, esa rama, que es tan fuerte, se va a llevar a las otras, y entonces, la que es fuerte, no las va a poder bajar, y va a coger más fuerza, y la que es más débil, la vas a bajar más, porque al apoyarse allí, la caña, la vas a bajar más, y tampoco es bueno, porque si la bajas más, la rama, contra más horizontal está, menos desarrolla, contra más verticales, más desarrollo cogen, en todos los frutales, pues nada, que la cámara la lleva, mi neta de Sire, vale, pues eso quería enseñaros, إلى gettin' más. Y, no, ni,